hola hola buenas tardes hola hola buenas tardes buenas tardes mi gente como están nosotros aquí alegres miren con otra bendición más que diosito los ha preparado para nosotros miren así diosito mandó esta bendición desde temprano nos avisaron verdad que se les diera la dirección de que venían a dejarnos este regalo para las tres la suscriptora se llama irene martínez así que quería dijo que saliéramos a la puerta a recibirlo porque ella venía para acá para estos lados y que iba a venir hasta aquí a los burdes si le damos bien la dirección llegó ayer no para nada bien rápido llegó y llegó al portón y ahí en el portón ya salimos nosotros y todo ya no sé recibimos lo que nos traía nosotros como siempre les decimos vamos a hacer vídeos y ya dicen que no no se hace si es difícil así es que muchísimas gracias niña irene martínez muchísimas gracias por este regalito que nos ha mandado a las tres porque dijo que venía una bolsa para cada una dice que ya vio ver los vídeos y aprendes de cómo hace la gente que empate como vienen las cosas para cada uno para cada una dice más después dice tal vez les trae a las niñas ahorita sólo a nosotros que no se fueran a sentir mal pero que ahorita dijo compraba sólo para nosotros y que buscáramos que ahí venía una carta también hay que verlo a ver qué es lo que viene el boleto y la bolsa mire bien bonita nos va a quedar para llevar para el mercado el asiento ya vio la bolsa ya lo saca la bolsa ya lo primero hay que leer la carta es en ahí está la carta sí porque una vez nos la leímos verdad cuando nos dio la ropa una ropa de santa tecla ajá sí de santa tecla mi hermano ya la niña no nancy era de último ya que ni les enseñamos a ustedes si bien miren miren la va a leer usted vamos a verte no yo no puedo no yo no la voy a leerla yo no la voy a leerla yo no la voy a leerla yo la doy la maestra va pues si la doy la maestra va vaya caballo usted está hasta muda y a nosotros vaya me puedo leer solo en inglés le vamos a leer no cólmese dice miren para las muchachas dice del salvador 4x4 las admiro mucho por ser mujeres luchonas acá en el salvador gracias no le hagan caso a esa gente cizañosa ellas las quieren ver destruidas de parte de irene martínez las quiero mucho sigan adelante dios está con ustedes mamá gracias por eso salimos y nosotros no le hacemos caso a nadie aunque lo digan lo que lo digan salimos adelante seguimos trabajando juntas aunque los quieran ver separados no pueden verdad vaya miren y esta bolsa que aquí estaba para la mamá verta mamá verta dice miren vaya yo creo que ahí la suya tiene que estar jajaja jajaja esta es la mía digo la mía porque ya se que es mía jajaja jajaja vamos a poner una bolsita aquí ay póngala ¿como está? ¿como usen ustedes? no a usted porque a usted se la dimos primero ay no entonces voy a comenzar a enseñar yo haga para acá la banca y esta también jajaja para ver mejor ajajaja más de cerquita miren gente que le he hecho para acá la banca lo que haga ponga todo aquí de ahí muestra o le voy mostrando yo por usted si es blusa o de espalda 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 miren ah esta tiene que dar de vuelta o así es el derecho o con no hay que al revés miren miren que bonita la blusa que mucho está el color miren el cabal grandota a mi me gustan grandotas que me queden flojitas miren oye se salta no hay blusa miren la que usted quería miren que bonita miren para que se le mueva de esta hechura no he tenido yo nunca he pensado mandar a hacer así miren viene una cabal de la que yo quiero miren cuantas blusas miren cuantas miren miren gracias gracias niña Irene Martínez ay miren muchísimas gracias y me manda faldas también miren miren ya vio que estamos a dieta miren que me tengo la pechita para que me quede miren que linda la falda no lo estira si estira bien si si ve pero en que para tantearse una falda estira hay que tener que meter los brazos así y estirar así ay no pero si le va a quedar creo miren 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 aquí trae la viñeta ve dos faldas y cuatro blusas me ha regalado a mi muchísimas gracias muchísimas gracias gracias niña Irene Martínez Dios se lo pague miren nos sentimos agradecidas con este regalito que nos ha traido että esta monton de ropa vamos a dejala hasta para le frenemos para la Navidad entonces ya vamos a estar bien pechita que te quede la falda no me van a quedar los pantalones que tengo entonces flojo lo mas quedar ¿le voy a dejar muñitos le voy a dejar así ban 얼마나 o no o con una pita No, le voy a hacer unos hoyitos aquí, como ya tienen, ya tienen los cortacinchos, voy a agarrar una pita y me la voy a pasar aquí, así me la voy a hacer, y miren un pantalón, vaya, mire, ve, ya me escucho aquella vez que le dije, ah, cuando me trajeron esta, verdad, que me regalaron un pantalón, no, yo, yo, bien bonito, bien negrito, y así quería uno, si, negrito, bien negrito, y ya con todo color de blusa, verdad, lo negro, verdad, vaya, aquí le ponen la pita, ve, pero ya le queda bueno, ahorita le queda, ahorita no, ahorita ya tengo en la cabeza, con uno, ah, bien negrito, si, mire, es bien estrés, mire, que bonito, bien linda, verdad, como ha pensado en nosotros, mire, voy a seguir teniendo, que siga teniendo, yo ya serie, ay, que bonito el color, mire, mire, igual a la que a mí me ha traído, en negro, mire, con la corbatita que aquí me atrajo. Ay qué bonito el color. Miren, cabal le da con este a mí. Ah, el traje me traje. A usted me encanta ese color de rollo. Ay sí, donde es el rosado fucs y el morado. Ay qué bonito. Ay qué bonito. Miren qué bonito el estilo de la cara. Bien bonito. Este sí le queda cabal el traje. Ajá, así me lo voy a poner. No hombre, es que le trajo un pantalón para todas las blusas. Todo le da. Ah, el color de las blusas le da porque los colores son bien bonitos de las blusas. Y con elástico aquí, miren, miren qué bonita. Para que no me salga la tripa. Que le quede colgada ahí. Ay qué linda, cómo pude comprarla. Ahí van el tarnate. Ahí van las chibolitas. Y esa qué es? Vestido. Ay qué bonita. Ay qué bonita. Miren, ve atrás la pada. Quiero ver. La tela está bien bonita. Ay qué bonita. Ay qué bonita. Esta es la pada. Miren, de atrás iría adelante. De atrás iría adelante. Sí, miren, fue vía. Ah, sí va. De atrás iría adelante. Ah, pues sí. Esta es la pada, los dos. Qué bonita. Bien bonita. Cuando corra me va a abrir. También le da con los negros. Me va a refrescar la panza y le falta. Qué bonito. Miren, como a mí me ve que solo con falda mando. Que Dios la bendiga, miren. Le trajo dos faldas. Qué bonito lo que me dio. Pues voy a ver yo. Y ustedes como ven con calzones y con licras. Navidad y 24, no, 24 y 31. No, pero yo soy de esa gente que yo no me aguanto. Yo ya mañana que voy a andar llevando algo. Miren, la tela y ve. Ay miren, ve floreadita. Sabes que me gustan los floreados. A las tres nos gustan. Ay qué bonita. Miren, ve. No, hombre. Que Diosito me la cuide siempre, siempre. Miren, ve. Me gustan los rayados. Ay qué bonito está eso. Bien bonitos los colores. Ay, esa también, miren, ve. Miren que le lucen los negritos que lleva arriba, miren, ve. Y es de amarrar, ve. Sí, va a ver, me va a ver. Así es la otra que le regaló la señora que los mandó estos días. De amarrar pero a un lado. Ajá, ajá. De otro modo. Otra, miren, qué bonito el color. Cuatro. Cuatro blusas te mandó también la boca. Para que no los peleemos. Miren, gracias niña. Solo que... Y miren. Vaya, miren, ve. Vaya, vio. Para que no tengamos que... No, no, no. Me hicieron el pantalón. Yo también, esta mujer me fue a hacer un carrinche. Sí, miren. Sí, miren. Mira, la tela, miren. Qué bonito. Ya vio. Bien bonita la tela. Es que debe tanto verlo quizás en los videos, ¿verdad? Ajá. Ya calculó ella de qué tamaño somos. Sí. De qué gruesor y de qué tamaño. Gracias a Dios la bendiga. Qué bonito. Ya nos van a ver, ya van a ver. Ay, Dios se los pague, niña Marta. ¿Cómo se llama? Irene. Irene. ¿Verdad? Ya le estoy diciendo Marta. Él está cambiando el nombre. Dios se los pague porque sí nos ha dado cositas tan bonitas. Sí. Ay, sí. Estamos contentas, agradecidas con usted y con nuestro padre porque él es el que toca mente y corazones para que los regalen las cosas. Porque nosotros a nadie le pedimos nada, ¿verdad? Así es. A nadie, a nadie le vamos a decir, tráiganos un calzón, tráiganos un anagua, tráiganos una camisa. A nadie, no. No, 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 no. Aunque no tengamos, aunque andemos allí con una mano y otra, una adelante y otra atrás, como dicen una gente, a nadie se le pide nada. Allí Diosito toca la mente y los corazones de las personas. Para que los traigan lo que los quieren traer, ¿verdad? Así es. Así que estamos agradecidas con todos, todos los que los están apoyando en los videos, ¿verdad? Así es mi gente, gracias por ver los videos, por apoyarnos y nos veremos en el próximo video. Y bendiciones niña Irene Martínez. Muchas gracias. Gracias. Y hasta pronto. Que el señor los cuide.